Hoy le estamos entregando unos kits ya para que instalen su propia peluquería a los alumnos después de dos años de trabajo, de estudio, también rollos de tela para los emprendedores que están haciendo todo lo que es textil, así que realmente muy gratificante. Parte del proceso de emprendedores sociales que impulsamos con mucho énfasis de Yacyretá, estudiar, capacitarse con esfuerzo y el apoyo del Estado en ese sentido, que a partir de ahora van a tener las herramientas iniciales para poder trabajar. Volcar lo que es la ayuda social que hacía Yacyretá justamente para dignificar a la gente, dándole capacitación para que puedan trabajar y la ayuda que les sirva para generar su propio ingreso, que sean independientes y libres de disponer lo que quieran, pero primero el esfuerzo de ellos y la ayuda en este caso de Yacyretá con los insumos y las capacitaciones. Estoy re contenta, emocionada, agradecida, muchas emociones juntas. Es una herramienta muy esencial que yo prácticamente necesitaba y para comprar, para acceder a esas herramientas carísimas y de alta gama no tengo acceso. Cuando yo llegué yo no sabía ni siquiera cómo se prendía una máquina de coser y hoy yo estoy trabajando y usando más de tanto las máquinas hogareñas como las industriales, las overlocks, la verdad es muy provechoso para mí. Gracias. 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 Gracias.